Nicaragua se encuentra entre la lista de países que estarían recibiendo este próximo mes de marzo la vacuna contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX, que permite a los países un acceso equitativo a las vacunas, confirmó este miércoles en conferencia de prensa la Organización Panamericana de la Salud. Tras este anuncio de la OPS, el régimen de Daniel Ortega informó sobre el tipo de vacunas y el número de dosis que pretenden adquirir para combatir la pandemia. La vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció que el gobierno decidió que adquirirá 7.463.800 dosis de tres tipos de vacunas, Sputnik V, Moderna y Oxford AstraZeneca, lo cual, asegura, vendría a beneficiar a 3.731.900 nicaragüenses, que tendrán derecho a dos dosis por persona. Murillo no especificó cuál será el orden de aplicación de las vacunas e indicó que su costo asciende a 115.744.984 dólares. El gastroenterólogo y médico internista del Hospital Roberto Calderón, doctor Pablo Moreno Padilla, denunció este miércoles que el Ministerio de Salud decidió despedirlo de forma represiva e ilegal, por ser crítico al régimen de Daniel Ortega. Moreno recibió una carta firmada por Recursos Humanos del Hospital, donde se le indica que su contrato de trabajo queda terminado, por abandonar su puesto de trabajo de manera reiterada durante su jornada. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 hasta la fecha, 480 trabajadores de la salud han sido despedidos por causas políticas. El aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua, que médicos independientes han calificado como el inicio de una segunda ola de contagios, está reactivando las alarmas entre el personal de salud. En el Hospital Bautista de Managua está circulando un documento sobre el refuerzo en el uso de equipos de protección y el cumplimiento de medidas de higiene y distanciamiento para prevenir el contagio de COVID-19 y aumentar las medidas de protección al personal médico y administrativo. Sin embargo, una fuente médica dijo a Confidencial que en los hospitales públicos se les está brindando escasamente equipos de protección y no están aceptando donaciones ni equipos que no sean suministrados por las unidades de salud. Otra fuente del hospital Manolo Morales dijo que desde hace dos semanas no les entregan mascarillas, pese a que antes les daban cinco, una para cada día. Por segunda vez en apenas 13 meses, el Congreso de Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a un juicio político. Este miércoles, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y 10 republicanos aprobaron el segundo impeachment al expresidente Trump. A Trump lo acusan de incitación a la insurrección, luego de que miles de sus seguidores asaltaron el pasado 6 de enero el Capitolio, donde los legisladores se encontraban certificando la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el poeta Daniel Ortega debuta como declamador de Rubén Darío, una edición especial de La Última Mirada News. ¡Gracias!